¡Hola gente! Estamos en vuelta con el Mir4 y el día de hoy video especial. ¿Por qué, machito? Porque, bueno, siempre subo videos especiales, distintos, diferentes. Hoy, los dos objetos más raros y uno para mí, que es el más raro de todos, que me ha salido de casualidad. Te voy a decir dónde salió. Primero, ¿cuáles son los objetos? Apúrale, machito. El siguiente. Tenemos... ¿Dónde está? Creo que lo tengo en almacenamiento. Almacenamiento, almacenamiento. Acá. Este. Me han dicho que es bien difícil que salga. La verdad, sí. Yo primera vez que lo veo. El resto he visto bastante. Machito, a mí me ha salido bastante veces. Ya, genial. Me parece muy bueno, por eso lo tengo acá. Aumenta el daño de ataque de golpe 4%. Machito, ni siquiera es rojito ni dorado. Bueno, ya. Pero igual, ¿no? Igual. Dice, como dice, aumenta el daño de ataque de golpe un 4%. Es bastante. Este, ¿por qué lo tengo? El éxito de noquear. Y esto, probabilidad de caída. Ok, ok. Este también probable de caída, algo así de recolección. Este. Pasión del cielo. Y en el clan también me han dicho. En el clan ahí comentó una otra persona que le salió. Comentó que sí, nunca lo he visto. Es una... Sí, es una cosa que así nomás no sale. El resto sí ha salido. Ahora, mira. Me dice, machito. No, yo tengo 80 de esos. Puede ser que tengas 80 de esos. Mira yo. Esto, lo de acá, el cristalito. Bueno, todo el resto que ves acá en el inventario, del lado izquierdo, almacén privado, pues ya lo he tenido. Ya me ha salido varias veces. El escudo, el ataúd. Si es ataúd también, no sé. La florcita, la espada. Todos han salido bastante. Además, acá a la derecha también tengo. Este también no me ha salido demasiadas veces. Es la primera vez, pero no lo veo tan raro. Creo que por ahí ha salido alguna vez. El de acá. Pero como estás viendo, el resto es muy común obtenerlo. Y este es uno de ellos, ¿no? Pasión del cielo. Y está bastante bueno porque es aumento de daño de ataque de golpe. O sea, básico, ¿no? 4% está very good, very emotional. Machito, ese era lo importante. No, ese no es la pieza más rara. Ya sabemos, entre algunas cosas, si has estado viendo los videos, si te olvidaste de alguno, lista de reproducción y esa cosa. También me han dicho, Machito, el audio del PK, ¿no? Voy a ver si hago un video actualizando lo del PK. Acá, sí, sí he visto que se ha crashado por ahí el audio, ¿no? En la mitad del video. Felizmente se dio a conocer lo que se tenía que conocer. Pero igual, igual. Voy a ver si lo vuelvo a resubir. Aunque no estoy seguro, pero puede ser que funcione. Ok, ¿qué tenemos? Esto. Nosotros sabemos que para fabricar piecitas, por ejemplo, vamos acá. Fabricar, no, no, combinar. Combinar, Machito. Tengo un traje que me ha salido, pero no uso, huevo. Y está muy bueno y muy fuerte. Yo también les había dicho por ahí. Ah, no, combinar, ¿cómo era? Intercambiar. Esto, ¿no? Que solamente funciona con raros y heroicos. Colocas uno. Un traje. ¿Cuánto te cuesta? 990 monedas. Digamos mil monedas. Mil monedas. Machito, ese está baratísimo, huevo. Yo lo compro todos los días ese pack. Pero yo no. No, mil monedas, ¿ya? Hay que ponerle que sean mil monedas. Vamos acá. Oro, mil monedas. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Digamos 10 dólares, ¿no? ¿200? No, acá abajo. ¿200? ¿200? ¿400? ¿400? ¿900? ¿29? Digamos 10 dólares. Igual no alcanza. ¿10? ¿Y con qué canjees el otro? Ponle 15 dólares. O sea, es un objeto caro, ¿no? Un objeto de 15 dólares. Está basta. Machito, ¿cuál objeto? Si es el intercambio. Ahí te viene lo interesante. ¿Qué es lo que me ha salido? Como te digo, 15 dólares. Bastante very good, very emotional. Vamos a almacenamiento. Seguro ya lo viste. Esto es lo que te menciono. Voy a mejorar un traje. Felizmente uno de esos trajes que me conviene y que ya vimos de cómo subir el poder de ataque más rápido. Está acá. Este. Ajá. Uniforme, repele, demonios, inferior, tomo 5 más 2. Machito, ¿qué? Sí, el más 2 este. No me sirve. Sí, no me sirve, lo sé. Machito, más adelante te va a salir otro. Sí, he estado viendo otro, pero como digo, el que voy a utilizar ahorita funciona con esto. Intercambia. Me intercambia. Es muy bueno. Lo malo es que en todo el tiempo que llevo del juego, que no es mucho tampoco, serán 3, 4 meses. Creo que en agosto empecé de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tres meses. Pues esto, primera vez que me sale ese objeto. Si a alguien le ha salido, en los comentarios me va a decir luego que te diga dónde me salió a mí. Pero intercambia esto. Intercambia el trajecito. Machito lo intercambia, sí. Esto lo convierte en traje y gratis. ¿Cómo que gratis, Weibo? Son casi 15 dólares. Vamos a irnos acá. ¿Dónde me salió esa cosa? Machito, dinos, cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cuándo te salió? ¿En dónde? ¿Cuál es tu secreto? Primero, acá, acá. Quiero ir acá. Vamos a ver. Vamos a ir a la zona donde me salió esa cosa. Pero quiero ver si puedo conseguir otra cosilla más por ahí. Nada más, ¿no? Ok. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Te vas al mapa. Mapa mundial, mapa mundial. Zona bichón. Aldea espiritual, Arcadia. Ajá, acá. Seleccionas. Machito, no me sale esa zona. Si no te sales que tienes que ir a pie primero a la zona para que te aparezca. Pero lo más seguro que sí te salga. Mover. Viaje rápido, obviamente. No te recomiendo que vayas con viaje normal porque si no vas a tener que dar un salto al vacío. Luego una piedrita y la piedrita... Creo que es la única zona que se me hace a mí complicado ir a pie. Prefiero teletransportarme. Es pesadito salir y volver. Ok. Tenemos la aldea espiritual, una zona... Estoy casi seguro que la mayoría lo debe conocer. Y si no, te lo presento. Es acá donde me salió esta cosa. Machito, pero a mí me ha salido en otra... Ya. En los comentarios, por favor, decirme. Porque sí, me interesaría... Yo te digo dónde me salió. Me interesaría saber porque es una muy buena... Es un muy buen objeto. Son 15 dólares. Redondeando, ojo, redondeando. Son como 15 dólares gratis. O sea, capaz en el título le ponga 15 dólares gratis en mil cuadros. Porque es totalmente gratis y muy bueno. Para acá. Mercader, espacio, tiempo. Ahí fue, Machito. No, acá no fue. Ahí no fue, huevón. Acá. Vamos a hablar con este huevón. No, pero yo no quiero hablar. Yo quiero comerciar. Esto. Ahí, Machito, sí. Uy, es más, puedo conseguir otro. Acá donde puedes canjear. Machito, ¿qué significa esto? Se usa uno de seis piedras mágicas raras. Da uno. O sea, ahí mismo te dicen. No que te dé cofre uno, te dan seis. No. Yo tenía esa brutalidad al comienzo también. Yo pensaba, uy, me va a dar así seis piedras mágicas, ¿no? Te da una de las seis que existen. O de las seis que te puede dar en este cofre, ¿ya? De las seis que te pueden dar, una te va a dar nada más. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Está genial eso. El otro. Cofre de tesoro dragón ancestral te da uno de los 30 tesoros de espíritus raros que hay en el juego. ¿Cuál conviene, Machito? Mira, para ser sincero, yo prefiero este. Los de acá. Yo prefiero los de acá. Los tesoros de espíritus raros. Ayudan más. Más que todo para el códice. Para el códice si que no tienes repetidos y que no quieres mezclar, ¿no? Ambos son buenos. Ya depende de ti, ¿no? Depende. Yo siempre prefiero el de acá. El siguiente. Y no por eso menos. Mira, recuerda lo que te pide. ¿Dónde se consigue esto? Este, en varios lados se consigue. Entre ellos están los eventos de los jefes, ¿no? Asalto. Por ahí te va dando de poco en poco y varias cosas. No te voy a decir exactamente dónde, pero en general he visto que me salen asalto. Pero, como digo, en varios lados. Este. ¿Qué es lo que te da? Quita el sello de uno. Quita el sello de uno. Trece piedras de espíritus raras. Siguiente. Que sí, yo casi no lo uso. Casi no lo uso. En la caja, quitar sello da trece libros de habilidades raros. O baja probabilidad de una caja de libros de habilidades de dragón ancestral heroico. Trece libros de habilidad raro. Bastante bien, ¿no? O sea, sí, pero no sé a qué se refiere con... ¡Vamos a abrir ese! En la caja, sí, ya sé. Uno de trece espíritus de rara. Ese es lo normal. Ese es para los espíritus de los muñequitos, ¿no? No, este quiero ver. Esto quiero ver. Me llama la atención. Quitar sello de uno. Uno raro. Esto es donde... Acá te viene interesante. Esto, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Trescientos dragones. Quitar sello da uno. ¿Qué cosa? Un escama, una piel, un cuerno, un azul o piedra de desarrollo mística o baja probabilidad de una caja de equipo heroico dragón ancestral. Ajá. Eso es lo que te puede dar. Yo, la verdad, nunca lo he comprado. Porque me parece... Es algo que puedo conseguir por ahí. ¿Por qué? Porque el siguiente que te cuesta cien dragones más, acá estás viendo en la derecha, cien dragones más. ¿Qué te da? Lo mismo. Un escama de dragón, una piel rara, una piel de desarrollo mística rara o baja probabilidad de una caja de equipo épico. Ahí está la diferencia. Una caja de equipo épico de dragón ancestral, mientras que el otro te da una caja heroico. Así que entre heroico y épico machito, ¿cuál es mejor? Heroico o épico. No vamos acá a fabricar. Épico. Legendario. Heroico machito. Bueno, el heroico no sé quién será, pero cuesta caro. Así que yo te recomiendo que compres de ese. El heroico. Yo lo he comprado ahí y es donde me salió el objeto. Sí, acá te va a botar una caja. Me salió una caja roja. Heroica, creo que así se dice. O épica. Bueno, esa caja roja me salió. Y dentro de esa caja roja me salió esa cosita que ya sabe. Así que por ello voy a comprarlo también de nuevo. Yo tengo 400. Y el de acá. Quiero ver esto. Me dice que me va a dar 13 libros de habilidad raro. Mira tú. La verdad no me había percatado de eso. Entre estos dos. Además, creo que lo utilizaba para otra cosa. Pero bueno, ya. Fabricar. Listo. Vamos para allá. Vamos para Narnie, machito. 13 libros. No creo que sean 3. ¿Dónde está el libro? Aquí está. Este, ¿no? Usar. Quitar sello da 13 libros. ¿Tanto? No creo, ¿eh? Ah, todavía tengo que acelerarlo. Hostia. Bueno, ya. La verdad sí, sí me interesa. Voy a acelerar el de tomos raros del dragón ancestral. Porque, como digo. La caja de la otra de 400 dragones me va a soltar. Lo más seguro es que me salte una caja roja. Y la caja roja dura 3 días o 2 días en acelerarse. Así que esta de 8 creo que lo puedo hacer bastante rápido. Vamos a acelerar. Y abrir, ¿no? Dice 12. No creo que me bote 12. Sí, pues ya sabía. Qué raro. He leído mal. Se ha obtenido el libro a la miércoles. Qué huevada. Bueno, ya. Igual se tenía que gastar en algo. Sí, eso es lo que es raro, ¿no? He leído mal. Dice. Quitar sello da... Da. Dice que da. Da 13 libros de habilidad raro. O baja probabilidad de una caja de libros de habilidad de dragón ancestral heroico. ¿Por qué dice 13 libros? Será. Da. Uno de 13 libros de habilidad raro, ¿no? Bueno, ya. La miércoles. Ahí está el video. Bueno, si ya vieron el video ya sabes cómo utilizarlo. Y de ahí me ha sobrado... Ah, esto, ¿no? Quitar da uno de la piedra de espíritu. La verdad, uno de 13 espíritus raros. Sí, también ayuda. Igual, ¿dónde más lo vas a gastar? Machito, gástalo en el otro... Ya, a la miércoles lo compro. Y listo. Ya quedó claro el que estaba medio rarito, ¿no? No se entendía muy bien. Ah, mira tú. Puedo comentar nomás. ¿Ok? Y acá que se vaya haciendo esto. Como digo, a mí, donde me salió lo que te voy a enseñar ahorita, caja épica de dragón fue lo de 400 dragones. Uy, no más fresco. No me digas que gasté los dragones. No, no. Ah, ya, ok, ok. 400 dragones, ya. Vamos a mejorar alguna habilidad. Me dice que se está disponible. Genial. ¿Cuál es la que está disponible? Bueno, que no uso. Igual, es una habilidad que ayuda, ¿no? 160 puntos de poder de ataque. Bastante very good, very emotional. Ok. Y luego, Machito, ¿cómo salimos de esta zona? Lo mismo. Te vas a la parte de acá, aldea. Zona bichón. Te recomiendo que hagas esto, porque si sales del mapa vas a tener que saltar, saltar. Y bueno, ya, las cosas... Cosas de Loniroco que tú no sabes, ni yo tampoco. Valle y Serpiente. En mi caso, Valle y Serpiente. Nos trasladamos. No, no, no. Espera, ya que estoy en bichón, voy a canjear algunas cosas. Valle y Castillo. Y acá. Teletransportate, te digo, teletransportate la recomendación, Machito. ¿Y cuál es ese objeto raro? Lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer ahorita para que veas esos 15 dólares gratis. Espero que te salga y imploro que a las personas que le hayas salido en otra zona específica me mencione. La verdad, sí. Sería bueno que la comunidad supiera dónde puede salir esas cosas raras de 15 dólares gratis, webo. Machito, a mí me... Sobra esa weba. Acá está el objeto. Seguro ya lo viste hasta el comienzo. Se me pasó al comienzo para mostrártelo, pero... Aquí está. Tique de cambio de equipo raro. Vamos a hacer una captura a eso. Tique de intercambio de equipo raro. Unión. Con esto intercambias equipo raro. Viste que me costaba 990... Bueno, mil monedas de oro. Voy a pasar para este lado derecho. Y ahora sí, nos vamos acá. Fabricar. Intercambiar. Raro. Seleccionamos el que yo quiero, el pantalón. O sea, solamente me faltaría generar otro pantalón nivel 2. Que no es tan complicado. O sea, 2 de nivel 1. Que en mi condición ya puedo... Sí, sí puedo fabricarlo. Ya tendría por fin el nivel 4. Ya el definitivo, el máximo supremos para trajes raros. Machito, ¿funciona con heroico? No, güey. No funciona con heroico. Porque el pergamino que conseguí fue para objetos raros. Así que da lo mismo, ¿no? Y para esto funciona. Es por eso que en un video te mencioné que por si acaso si te sale algún equipo rojo en asalto o en avanzado, te sale por ahí algunos. No los botes. O un equipo que no sea tuyo. O sea, no sea de los que estés usando. No lo botes. Déjalo en el almacenamiento. Capaz en un futuro también se pueda hacer esto gratis. Aunque no creo. Porque ya está la versión así. Pero igual, con cero. Mira, ¿qué hubiera pasado si esto lo hubiera botado? ¿Lo hubiera roto? ¿Vendido? Bueno, hubiera sido bueno venderlo también. Pero no estaba el ícono de comercio. Mira lo que hubiera pasado. No hubiera salido esto y hubiera estado... Uy, Dios mío. Fatal hubiera estado. Porque conseguir el conjunto raro es un farmeo intenso. No solo farmeo, sino tiempo y muchísimo. Así que, mira. Como te das cuenta, en la parte derecha inferior me aparece que voy a usar el pergamino. Va a intercambiar. El mismo grado. Grado 2. El rojito le he puesto. Me va a intercambiar. Espérate. Sí, ¿no? Supongo. Estoy seleccionando ese. El grado 2. Ah, sí, sí. La flecha va de abajo hacia arriba. Ok. De abajo hacia arriba. Es un traje rojo. Yo quiero el rosa. Machito, mejor el rojo. A la miércoles. Yo quiero ahorita el rosado. Grado 2. Grado 2. Ahora, ¿conservará el nivel? Tampoco me interesa porque lo voy a combinar. Pero si lo mantiene sería genial. Vamos a intercambiar. Machito, no lo hagas. Más adelante. A la miércoles. Intercambiar. Tengo miedo, webo. Ah, por cierto. El draco volvió a bajar. Y bastante. Y bastante. Machito, dijeron que el draco iba a subir con el nuevo X-Drac. No me acuerdo. X-Drac. Esas son mamadas. ¿Sabes cuándo puede volver a aumentar el draco? Por cultura general, el draco va a volver a... En otro video te explico. Intercambiar. Intercambiando. Atuendo, bestia, viperina, boninación inferior al intercambiar el equipo. Todos los derechos, todos los desarrollos y encantos actuales se restablecerán. O sea, va a volver a cero. Los objetos intercambiados dejarán de serlos. Continuar aceptando. Listo. Resultado de intercambio. Genial. Espero que felizmente nos salió algo de exitoso esa vaina. Y ahí tengo. Tengo mi segundo conjunto. ¿Cuánto me cuesta? 990 monedas. Así que, gente. Repito. Agradecería mucho. Porque sé que hay muchas personas que saben mucho más que yo de esto. O sea, han buscado más lugares que yo. Es más, entre otras cosas, está los días sábados. Yo recién la semana pasada me enteré en expedición. Acá en expedición te dan bastantes cofres. Bastantes cofres, bastantes recompensas. Donde puedes conseguir dragones, etc. Te recomiendo que vayas con tu clan. ¿Qué es con clan? Pues es de clan, ¿no? Esto. Complétalo. Es muy bueno. Salen todos los sábados. Todos los sábados, acá dice, ¿no? Expedición de clan está disponible cada sábado. La expedición de clan se puede entrar dos veces por cada jefe. Sería bueno que se fijen un horario, una fecha para que ingresen. Y ahorita con mi clan hemos llegado hasta acá. El demonio luna roja. No hemos podido derrotarlo. Es muy pesado. Muy complicado. El resto, sí. Es sencillísimo. Sencillísimo. Así que, gente. Si sabes dónde poder conseguir ese pergamino de 15 dólares. Por favor, te imploraría que lo dejes en los comentarios. Porque sí me interesaría cambiar otros atuendos que están por ahí. Espero que les haya gustado el video. De hecho, como te lo cariño mucho más, ya saben suscribirse, compartir, dejar su like. Y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.